Hay una luz que me ayuda a entender Que el camino me hará florecer Y aunque ahora no lo pueda llover Sé que con fe El blanco y negro es un nuevo color Son todos grises con falta de sol Por eso pinto amor de color Y con amor Yo llegaré lleno de fe Y con fuerza demostraré Que yo por él lo lograré Unidos vamos al ser Y con la frente en alto Vamos a poder Y lo haré Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Yo llegaré Construye un sueño con fuerza y valor Con valentía Yo llegaré Ey, 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 ey Yo llegaré Yo llegaré EE, EE, VE, EE este dolor así confía el mundo con la mano arriba la música y la medicina para curar cualquier dolor yo llegaré lleno de fe y con fuerza demostraré que yo podré lo lograré unidos vamos a vencer que con la frente en alto vamos a poder y lo haré yo llegaré yo llegaré yo llegaré yo llegaré yo llegaré Gracias por ver el video.